Se sigue postergando la continuidad del malecón turístico en Majahual, Quintana Roo, por diversos motivos, ya sea de tipo ecológico, por atravesar propiedad privada o por falta de recursos económicos, que es la principal razón por la que se han dejado de realizar este y otros proyectos, según señaló el alcalde de la comunidad turística ubicada en el sur del estado, William Calderón Sánchez. Es un tema que ha estado postergándose, le concierne al gobierno del estado, por ahí tengo entendido que hay 28 millones de pesos, pero pues hay unas trabas ahí con lo del mangle, la siguiente calle, la caracol, pero la Secretaría de Turismo del estado está pendiente en ese tema. Del faro al muelle de cruceros, ahí hay que entender que es una propiedad, son propiedades y lo único que tenemos es el acceso a la zona federal, un camino vecinal, hay un proyecto ahí para un camino de bicicletas, para lo que es peatonal, pero pues todavía no aterriza, por los recursos, sobre todo por los recursos hay que bajarlos, son recursos federales que se tienen que emplear ahí, entonces yo creo que hay que hacer todo un proyecto para que esos recursos puedan ser canalizados. Por su parte, en la Secretaría Estatal de Turismo han reiterado que continúan a la espera de que la Federación envíe los cambios aplicados a las reglas de operación para poder presentar los proyectos de inversión en la entidad para el 2014, por lo tanto aún desconocen la cantidad de proyectos, el tipo y el monto a invertir para el presente año. Dentro de las propuestas de la Federación se considera la construcción de la tercera etapa del malecón de Majahual, pero aún es una de las propuestas para la Federación, que de concretarse sería alrededor de 35 millones de pesos que aún falta que sea ratificado por el gobierno federal. Con imágenes de Joel Jiménez para Notivision, Alberto Echazarreta.